Siguen en aumento los asesinatos de líderes sociales en el país. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, en lo que va del año se han registrado 150 asesinatos de líderes sociales y activistas. También va en aumento el acoso y las amenazas contra agricultores, pueblos indígenas y afrodescendientes en el Pacífico colombiano. Representantes a la Cámara solicitan más protección del gobierno. Los últimos asesinatos se produjeron durante el pasado fin de semana con un total de seis crímenes repartidos en los departamentos del Guaviare, Bolívar, Cauca y Chocó. En Colombia, en lo transcurrido de 2020, según cifras de Indepaz, van asesinados 150 líderes y lideresas sociales en el país, de los cuales 48 corresponden a comunidades indígenas. Vale la pena aclarar de que gran parte de estos líderes y lideresas sociales se caracterizan por ser defensores de la paz. Efectivamente, se ha evidenciado un aumento de ataques en contra de líderes sociales en medio de esta pandemia. La pandemia no ha afectado y no ha contenido el accionar delincuencial de aquellos que por despojarlos de las tierras o por callar a los que defienden derechos humanos. Los representantes denunciaron desplazamientos por el hostigamiento de los grupos al margen de la ley e insistieron en mayor protección por parte del Estado. Es fundamental que hoy las autoridades concentren sus esfuerzos en seguir dando protección a nuestros líderes sociales. Sabemos que la pandemia implica retos de control en las ciudades, implica retos de poder vigilar que la gente cumpla el aislamiento, pero ello no puede ser óseo para incumplir el deber de garantizar la vida a nuestros líderes. Hoy en el Pacífico tenemos comunidades confinadas, comunidades desplazadas en medio de esta pandemia. Por eso hacemos un llamado al gobierno, a la misma Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, para que se judicialice y sobre todo se prevenga el asesinato de estos líderes y que haya justicia, verdad, reparación y que el Estado y el gobierno colombiano garanticen la vida, los derechos fundamentales y sobre todo la paz estable y duradera en todo el territorio nacional.